El elemento nos abre a un mundo gigantesco, ¿ya? Uno tiene que recordar, para hablar de esto y para hablar de lo que significa la clonación hoy día en el mundo, partir, obviamente, con la oveja Dolly, claro. La oveja Dolly, que fue clonada en 1996 por el Instituto Roslin, marcó un antes y un después en todo lo que es, bueno, esta visión futura de la humanidad. Recordemos que la clonación en palabras muy sencillas es sacar el ADN, sacar el núcleo de una célula, que yo te puedo sacar, ojo, te puedo sacar el núcleo de una célula tuya, y le saco a un óvulo el núcleo, lo incrusto tu núcleo dentro de ese óvulo y puedo sacar un Felipe... Igual. Igual, o muy parecido. Ah, ya, pero mentalmente no es lo mismo cuando tú dices clonar solamente físicamente. Es físicamente. La mente es distinta porque la mente, la inteligencia y la conciencia de cada uno se va formando también por tu relación con el entorno. Entonces, no depende solamente, no solamente depende eso. Por eso, ahora, mira, aparte de esta clonación... ¿Qué año fue eso que yo me acuerdo que fue, no? 96. ¿En los 90 y? 1996. Pero, ojo, desde entonces, hasta la fecha, se ha clonado de todo. Se ha clonado, mira, ratas, vacas en 1997, se clonó una cabra en 1998, el mono, un macaco en 1999, terneros, cerdos y muflón en el año 2000, conejos, toros, gatos domésticos, vaca, jersey en el año 2002, una mula, un caballo, ciervos, gato montés, perro, toro de lidia. Pero puros animales. Puros animales. Y, ojo, porque esto es importantísimo también porque, ojo, evidentemente todos estos animales que se han clonado son el resultado y el éxito de muchas pruebas fallidas. Es decir, los laboratorios que hacen esto, seguramente entre los engendros que crearon hay muchas mutaciones, muchos, muchos crones. Fallido. Ahora bien, así como se han clonado animales, uno tiene que decir que se han clonado seres humanos. ¡Mentira! ¿Clonaron a seres humanos ya? Así es. ¿Clonamos a Jean-Philippe Cretón? No, a Jean-Philippe Cretón se integra. No sabemos si es él o... No sabemos si es un clon. Un clon. Eres tú, mira, a uno le corresponde decir lo que uno sabe, pero esto está prohibido. Digamos, toda la clonación humana no está aceptada por ningún tipo de legislación. Exacto. Solamente en Inglaterra hubo un atisbo de legalizarla, lo mismo que en Estados Unidos, pero ha sido criticado por la ONU por efectos realmente de carácter de bioética. Pero uno tiene que saber que la ciencia avanza al margen de la ética y que la ética, para que se discutan en algunas partes, pero la ciencia avanza. Por eso, en el año 2002, fíjense, fue el primer anuncio de una clonación humana. Año 2002, por todo lo que fue la clonade o también vinculado a los raelianos que anunciaron la primera clonación humana, para lo cual tenemos un testimonio que es el recuerdo de aquel momento de anuncio de la clonación y que si queremos lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Veamos, veamos. Estoy muy complacida en anunciar que el primer bebé clonado nació. Nació ayer a las 12.55 antes del mediodía. Sobre el país en que nació, no puedo darles más detalles, pero ella está bien y la llamamos Eva. Por mucho tiempo pensé que esta conferencia de prensa sería con el bebé, los padres, los científicos, todos a mi alrededor, y tener el placer de anunciarlo. Pero estoy sola y hay una razón para eso. No fue fácil elegir las palabras para este anuncio y hemos estado discutiendo con los padres por tres meses cómo lo manejaríamos este día. Ellos decidieron no mostrarse ahora, pero lo harán. Empezamos a trabajar con células humanas en enero de este año. Nos costó tres meses finalizarlo y eso es muy poco tiempo. Ha sido un trabajo duro y tuvimos éxito rápidamente para así poder redefinir la técnica de trabajo en células humanas antes de la primavera. Esto fue seis años después de la clonación de la oveja de oliva. Así es. Y obviamente, ella es Brigitte Bosselier, de los raelianos, de esta clonade, que anuncia todo esto y que impactó al mundo entero porque, claro, nadie lo podía creer. Lógico. Pero uno, por eso digo, uno, mira, en palabras realmente sencillas, mira, así como se clonaron todo tipo de animales y se siguen clonando animales, se clonó al primer hombre, la primera mujer. Pero a lo mejor se sigue clonando y no sabemos y no se puede decir. Y aquí está el punto. Desde ese entonces, mira, yo ya me perdí la cuenta de los artículos científicos que han derivado de institutos de estadounidenses, japoneses, canadienses, desde entonces hasta el día de hoy, sobre la clonación de diferentes embriones humanos. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, esto es una realidad, como uno lo puede decir. Fijémonos también que los embriones humanos también se clonan para sacar las células madres. Es decir, se clona uno. Por ejemplo, si tú estás enfermo, agarro un núcleo tuyo, lo pongo en un óvulo, te genera un embrión. Al cabo de que ese embrión se desarrolla y tiene 120 células, las primeras 120 células que salen de ese embrión son pluripotenciales o también las células madres de las cuales puedo sacar cualquier tipo de órgano. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace, digamos, se confecciona esas 120 células? Mato el embrión. Y cuando se mata el embrión, te saco las células para poder curarte de alguna enfermedad que tú padeces. Por lo tanto, ese es uno de los inmensos avances que al menos... Pero científicamente todavía no está comprobado que las células madres han recuperado ciertas enfermedades que te venden a veces en un paquete. A veces no, pero hay grandes avances y se está... Mira, potencialmente cualquiera de esas células madres te podría generar cualquier órgano del cuerpo humano. Por eso, aquí nosotros estamos hablando de verdadera ingeniería genético. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se está proyectando que de aquí, mira, antes de que termine el siglo, al menos el 96% del cuerpo humano va a ser completamente reemplazado a través de la construcción y de la creación de órganos a partir de esta técnica, digamos, de clonación. Va a tener piezas que no son originales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo más parecido a lo original. Pero lo más parecido, claro. Con todo tu código genético, con todo, digamos, con la fisonomía, con la morfología exacta. Pero eso sería un gran avance para la gente que quede en balia, para la gente que necesita trampa de dégados, de pulmón, de pulmón, de pulmón. Pero el problema es que no necesariamente está pensado para eso. No solamente para eso, pero quizá está en la cara más, digamos, amable de este tipo de clonación que es la potencialidad de crear cualquier órgano humano. Doctor, ¿y cuál es el mayor conflicto ético con la clonación? Porque se ha abarcado de alguna manera en la ficción, en ciertas películas como, por ejemplo, La Isla, donde actúa Ewan McGregor, que tiene un buen tema en torno a la clonación. Hay una serie que se llama Black Mirror que también abarca el tema, pero... Gataca. ¿Cuál es el conflicto ético social con la clonación? Mira, hay muchos conflictos éticos sobre la clonación, ya que lo tocaste, pero quizá uno de los principales es que la clonación, bajo el concepto de la clonación, realmente, el alma humana no existe. Realmente, bajo el paradigma en el cual se marca todo esto, no hay ningún ingrediente espiritual del humano. Todos somos replicables. Entonces, todos estos conflictos sobre qué le pasa al alma después de la vida, no interesan para esto. ¿Por qué? Porque potencialmente se podrían clonar y formar muchos Jean Philippe. Ojalá que no. Muchos Philippe, muchas Pamela. Entonces, ¿dónde está tu identidad? ¿Dónde está, supuestamente, ese principio constitutivo de tu unidad que te hace único e irrepetible? E irrepetible. Claro. Pero hemos tenido, a veces, coincidencias físicamente, pero yo, como tú dices, creo que mentalmente igual es un experimento a saber el día de mañana, porque si te clonan a uno, ¿cómo va a ser esa persona? Intelectualmente. Son distintas personas, pero con tu mismo, con tu mismo código, con tu misma marca. Ahora bien, uno tiene que saber que los clones naturales existen, los gemelos monocigóticos son clones naturales, eso por un lado, pero aquí se te plantea primero ese problema ético, de alguna forma. Bajo esta visión, no hay, mira, bajo esta visión vivimos en un materialismo, no hay ningún tipo de alma, y aquí apuntamos al hecho de que, de alguna forma, así, desprendiéndonos de ese concepto de inmortalidad, o sea, de ese concepto de como, de como, este rasgo espiritual, nos podríamos transformar en seres inmortales, así. Pero igual hay algo, de determinismo acá, porque si yo llego a clonar a la PAME, y hay una PAME acá que está conductora de televisión en Chile, pero hay otra PAME que crece en Nigeria, van a ser personas absolutamente distintas, con distintas experiencias, con distintos entornos, con distintos estímulos, quizás el problema ético es que siempre el clon va a pasar a ser subyugado, va a ser una suerte de esclavismo, o sea, yo uso mi clon para que diga es que yo no quiero hacer. Sí, por eso, ahí se desprenden, ojo, eso es uno, y se desprenden una serie de otros conflictos éticos. Los clones van a ser, en realidad, podrían llegar a ser humanos de una segunda categoría. Exacto. Pero si se clona y, bueno, con muchas facultades. Y se mejora genéticamente. De hecho, la ingeniería genética está hoy día, digamos, produciendo realmente o está vislumbrando una raza superior. Exacto. ¿En qué sentido? en que gracias a la decodificación del ADN humano, hay laboratorios en diferentes partes del mundo donde tú ya puedes elegir cómo quieres que nazca tu guagua, efectivamente, qué color de ojo quieres que tenga, la altura, la fuerza, el color de piel, el color de piel. Todo eso está identificado gracias a esta decodificación del código genético humano y, en consecuencia, ya se está proyectando para el futuro, y aquí está uno de los puntos más relevantes, el nacimiento de una raza superior a todos nosotros a partir de la ingeniería genética. Porque se busca una perfección. Por supuesto. Porque nosotros no somos perfectos por algo que tú decías respecto a la posibilidad de cambios de órgano, de enfermedad genética, de que la esperanza de día, si bien ha ido aumentando en el mundo desarrollado, igual la gente se muere. Y la evolución apunta a la perfección. Claro. Así como en algún momento dado hace cuatro millones de años estuvo el Homo habilis como uno de nuestros antecesores, después el Homo ergaster, el cromañón, el neandertal, bueno, en unos millones de años más y quizá más pronto, nosotros vamos a hacer los modelos viejos de una evolución superior que es necesaria para enfrentar el futuro del universo. Y me permito, obviamente, leer algo muy importante. Aquí tengo un libro que es clave, que es el origen de las especies de Charles Darwin, que habla muy brevemente en la página 604. Les voy a leer algo que tiene que ver con la perfección. Dice Darwin al final, al finalizar sus estudios. Así pues, el objeto más excelso que somos capaces de concebir, es decir, la producción de los animales superiores, los humanos, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. y como la selección natural obra solamente y para el bien de cada ser, todos los dones corporales e intelectuales tenderán a progresar hacia la perfección. Palabras de Darwin. Por lo tanto, aquí, mira, si uno se toma de estas palabras sentencias fundamentales, lo que está ocurriendo y esta ingeniería genética, la clonación, asimismo la evolución espiritual que es muy importante y que es otra de las líneas evolutivas, apuntan hacia la perfección humana. Doctor Fahel, entonces, uno podría suponer o al menos temer que nuestra existencia, esta raza humana que nosotros conocemos está en peligro, va a tener un fin. ¿Por ejemplo? Por supuesto que sí. Uno no tiene que olvidar eso. La raza humana, esta que conocemos hoy día, en millones de años más se va a ver como hoy día nosotros vemos a los como a Viris, por ejemplo. Como los dinosaurios. Como vemos al Neanderthal. Como vemos al Neanderthal. y eso tiene que ver también con todo lo que es esta evolución en sí misma conducente hacia la perfección. Por eso, nosotros hemos hecho un pequeño ranking de esos que nos gusta observando lo que son las cualidades de los llamados superhumanos hoy día. Hay una serie de personas, por ejemplo, que presentan condiciones realmente increíbles que hablan de lo que son los superhumanos y que son excepcionales en la historia actual. ¿Papela? Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Al sonar a alguien tiene mi mismo ADN? Sí, tiene tu mismo ADN. ¿El mismo? Sería una copia tuya, un clon tuyo, un clon natural, pero bueno, en este caso artificial. ¡Gracias!